Gabriel, por favor, quiero hacer desaparecer de mi vida a mi ex, ya no sé qué hacer para sacar a esa persona de mi vida, a veces quisiera matarlo, eso es lo que me decía una amiga en una sesión de coaching, y yo, tranquila, tranquila, no vaya a ser una locura, no tiene por qué matar a esa persona, pero ¿cómo le hago desaparecer a esta persona? me hace daño, no me deja avanzar, no puedo olvidarme de él porque siempre me está buscando y vuelvo a caer, yo le digo, usted sí puede hacer desaparecer a esa persona en su vida, ¿cómo Gabriel? Dime el secreto, aplicándole contacto cero, no, no, eso no se puede, él sigue ahí, tú puedes hacer desaparecer a esa persona que te hace daño, y no solo un ex, no se trata de amor, de relaciones tóxicas, se trata de cualquier situación que esté afectando en tu vida, sí se puede, y es haciendo ejercicios mentales de programación, sacar todo lo que te hace daño de tu mente, ¿y cómo hacer esto? no te vayas de este video hasta el final porque te voy a explicar paso a paso cómo hacer desaparecer a tu ex de tu vida uno de los primeros requisitos para poder hacer desaparecer a alguien de tu vida, alguien que te está lastimando a tu ex, es aceptar que no vas a volver con esa persona si tú en el fondo quieres volver con él o con ella, no tiene lógica, querer dejar a alguien, pero quiero volver con esa persona el otro día alguien me mandaba un mensaje que decía eso, por favor Gabriel necesito ayuda, quiero superar una ruptura, ya no quiero saber más de esta persona quiero seguir adelante, quiero avanzar, pero también quisiera recuperarle, perdón, perdón, ¿cómo es eso? quiero saltar de un quinto piso y no quiero morirme cuando caiga al piso, más o menos así les respondí o sea, tienes que tener una lógica lo que vas a hacer, ¿quieres dejar de sufrir? ¿quieres sacar a esa persona de tu vida? pues tienes que aceptar que no vas a volver con él o con ella, si tienes una pequeña esperanza de que las cosas van a cambiar con esa persona, de que él o ella van a cambiar, de que tienes una oportunidad de volver al lado de él o de ella estás perdiendo el tiempo, y yo siempre digo que tienes que desilusionarte para poder avanzar ¿cuál es la desilusión? ¿ver la realidad? ¿por qué terminaste con esa persona? ¿te engañó? ¿te lastimó? ¿jugó contigo? no tienes que volver con esa persona cuando ya hayas cumplido este requisito que es aceptar que no vas a volver con esa persona recién ahí podemos hablar de los ejercicios mentales para hacer desaparecer a esta persona en tu vida el primero es luchar contra tu mente cuando venga el recuerdo de esta persona puede ser de odio, de rencor, de nostalgia no le descuerda esta idea yo le hablé de este tema en otros videos sobre cómo aplicarle contacto cero bloqueando los pensamientos en tu mente y el ejercicio que tienes que hacer es repetir no quiero pensar en esta persona y hacer algo inmediatamente que te distraiga hablar con una persona, chatear con alguien ver un video, leer un libro no dejes que estas películas mentales, como yo la llamo, avancen por ejemplo, si te viene la idea en tu mente de tu ex y si tú le das cuerda a esta idea, a este pensamiento te hace daño y piensas, y piensas y de pronto estás pensando todo el día estás obsesionado, estás obsesionada ¿cómo cortar eso? exactamente como te estoy diciendo viene el pensamiento, tú repites no quiero pensar en esto y haces algo seguramente a los dos minutos otra vez va a pasar lo mismo pero haces este ejercicio 200, 300, 500, 1000 veces al día las veces que sea necesaria para no dejar que ese pensamiento entre en tu cabeza y de vueltas te estás ganando a tu mente te estás programando para no pensar ¿qué es lo que has hecho hasta este momento? todo lo contrario cada vez que piensas en esta persona en esta situación dolorosa le das cuerda entonces piensas más hablas de esta situación con todas las personas piensas miras sus fotos lees sus mensajes y esto hace que esa idea en tu mente gane poder entonces lo que vamos a hacer es todo lo contrario vamos a programarte para que le quites importancia esa idea en tu mente tienes prohibido hablar de este tema con cualquier persona a nadie le interesa como lo dije cuando tú hablas, hablas y hablas quedas con una persona obsesiva, cansadora deja de hablar de este tema porque lo único que haces es clavarte un puñal en la herida tienes una herida ahí y mientras más hablas más te duele más recuerda la segunda cosa que tienes que hacer es indudablemente aplicarle el contacto cero total para no recibir mensajes llamadas no ver su foto no saber nada de esta persona ¿te das cuenta? estás haciendo desaparecer a esta persona de tu vida no piensas no miras no hablas de él, de ella entonces sí puedes hacer desaparecer a alguien sin matarle ahora hay una parte muy muy difícil de hacer desaparecer a alguien es cuando este muerto te busca cuando esta persona te busca y no te deja avanzar porque a veces y en la mayoría de los casos los ex no quieren perderte y no es por amor como ya lo dije en otros videos es por ego es por comodidad es porque te necesitan y cuando tú comienzas a desaparecer alejarte aplicarle contacto cero estas personas se desesperan y dicen estoy perdiendo le estoy perdiendo y la necesito lo necesito y te buscan pero no es por amor entonces tienes que estar preparado para esto si tú ya le hiciste a desaparecer de tu vida de tu mente y esta persona insiste en seguir en tu vida tienes que cerrar de las puertas en la cara en serio si esa persona va y te busca no sales le huyes si te llama de otro número te cambias de número bloqueas ese número y si tienes que denunciar a la policía lo haces no queda de otra es la única forma de sacar de tu vida a alguien que te está afectando de una forma negativa y que no te deja avanzar en resumen como sacar de tu mente de tu vida a alguien sin matarle simplemente es bloqueando esa idea en tu mente te lo vuelvo a repetir no pensar en esa persona ocupar tu tiempo para distraerte no estar solo porque es ahí cuando tu mente te hace la mala pasada no hablar de esta situación de esta persona no mirar nada que tenga que ver con él o con ella no escuchar nada por si alguien viene con algún chisme y tú le dices no me interesa saber y esa es tu actitud yo saqué a esta persona de mi vida para siempre porque no la quiero en mi vida entonces voy a hacer todo lo necesario para luchar contra mi mente y no caer en la nostalgia en el rencor o lo que sea que te esté pasando pero que te tenga aferrado a esa persona así que déjame un comentario en este video que vas a hacer para sacar a esa persona que te está haciendo daño de tu vida para siempre para bloquearle para hacerle desaparecer de tu mundo y de tu mente y como en todos mis videos te vuelvo a recordar que tú no mereces perder el tiempo al lado de alguien que te hace daño tú no mereces estar castigándote sufriendo pensando extrañando en una persona que no vale la pena tú mereces todo lo contrario alguien maravilloso que te arrepente que te ame intensamente que tenga miedo de perderte ¿por qué? porque tú te lo mereces y si te gustó este video no te olvides de regalarme un like compartirlo en tus redes sociales suscribirte al canal activando la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video y si quieres saber acerca de las sesiones de coaching puedes hacerlo pinchando este enlace y te dejo estos dos videos sugeridos ¡Gracias!